Tauro, en este instante la carta que sale para ti es la carta del colgado y mira bien esta simbología, que es la simbología de la serpiente. Ten cuidado que tú te estés envenenando con los comentarios de otras personas. Antes de creer en algo o en alguien, averígualo por ti mismo. Urga un poco más en el tema, investiga, porque puedes estar recibiendo comentarios, chismes o hasta algunos cuentos que no tienen cabida y te puedes hacer daño tú mismo. Así que es un momento para no dejar que algunas serpientes por allí estén buscando cómo maxificar lo que esté allí. Las cosas son más pequeñas de lo que te imaginas y esa persona está exagerando. Mantente regio, mantente digno, mantente estable, escucha, investiga y luego sacas una conclusión. Cada vez que puedas, puedes utilizar algún splash, por ejemplo, sándalo, ylang ylang, cedro. Eso va a hacer que tu energía suba y que no te quedes allí como con esa rabia, esa rencilla o esas dudas que ya no valen la pena. ¡Gracias! ¡Gracias!